Nos encontramos reunidos acá, en nombre de Amigos por Israel, quiero darle la bienvenida al profesor, al doctor Adolfo Reutemann y al profesor Pablo Yankelevich. Hoy tendremos un encuentro con el doctor Adolfo Reutemann, que es historiador, antropólogo, profesor y experto en religiones comparadas. La verdad que es un honor porque es un argentino que es el curador, nada menos que de los rollos del Mar Muerto que fueron hallados en Qumran. Y director del Santuario del Libro del Museo de Israel, que todos recordarán que tiene una bonita forma exterior, como con una cúpula, eso los va a ayudar por ahí a recordar el lugar. Desde Jerusalén, el doctor Reutemann nos contará acerca del nuevo libro que acaba de publicar los judíos en la antigüedad, cómo era la vida de los judíos en la época del segundo templo de Jerusalén. Y a su vez desde México, el editor del libro, el doctor Pablo Yankelevich, que aparte de editor es escritor, historiador y que también compartirá con nosotros esta tarde de hoy. Conversaremos inicialmente un poquito con ambos y quisiera empezar haciéndole una pregunta al doctor Reutemann. ¿En qué año emigraste a Israel? ¿Qué es lo que te llevó a emigrar y cómo fueron tus inicios ahí en Israel? Bueno, ante todo, buenas tardes para ustedes, buenas noches aquí desde Israel, más precisamente desde Jerusalén. Y quiero agradecerle tanto a vos como a Raúl la iniciativa de poder participar de esta iniciativa de ustedes, amigos de Israel, y por medio de ustedes llegar a tanta gente. Específicamente tu pregunta, yo termino mis estudios universitarios en la Universidad de Buenos Aires en 1980, graduándome como licenciado en Antropología, escribiendo mi tesis de licenciado sobre los indios Toba, para que vean el camino que hice, ¿no? Y un pocos meses después de llegar a Israel, empiezo mis estudios de maestría de religiones comparadas en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y ahí, bueno, ahí empieza mi carrera académica en Israel. Finalizo mis estudios con una maestría especializándome en cristianismo antiguo, y mi tesis de maestría es sobre la serpiente del paraíso en la literatura judeocristiana. Es decir, claramente el camino ahora está tomando un curso diferente. Y luego habré de hacer mis estudios de doctorado en la Universidad Hebrea, y aquí ya me especializo en un libro de los apócrifos judíos sobre la estructura y significado del libro de Judit. Y en 1994 me nombran curador y director del Sator del Libro en el Museo de Israel en Jerusalén. ¿Y cuál es, Adolfo, tu función? ¿Cuál es tu trabajo? ¿Nos podés contar en el museo? ¿Cuál es el trabajo que desarrollás para que nuestros amigos puedan entender qué es exactamente lo que vos haces? Por ahí creo que la mejor definición de lo que hago es la pregunta que le hice al que me aceptó en el puesto, que era el chief curator del ala de arqueología en el museo, un famosísimo investigador en numismática judía, ya fallecido el profesor Yaacov Mechorer, que le pregunté qué significaba ser curador, y él me dijo lo que vos decidas, y fue una buena respuesta, porque obviamente el curador tiene como función básica, es responsable de una colección, en este caso los rollos del mar muerto, y obviamente tengo que encargarme de la exhibición, de desarrollar la estrategia de conservación, no soy el que se los conserva, para eso está la gente del laboratorio, pero, digamos, ese sería el primer piso del edificio. Y luego está la investigación, la publicación de materiales, la popularización de sus contenidos, porque el museo también tiene como una función natural ser, de alguna manera, un vaso comunicante entre la ciencia pura y el público, somos los que traducimos el conocimiento científico en un lenguaje que le sea comprensible al público en general, y sobre ese nuevo piso, luego distintos proyectos, por ejemplo, en lo personal, me interesa muchísimo la educación, por eso hemos desarrollado proyectos en el campo de la educación no formal, que tiene como propósito dar a conocer los contenidos de los rollos, en algunos casos, por ejemplo, con programas educativos, en otros casos, como en su momento fue con el proyecto Google, en el 2011, nosotros fuimos los primeros en el mundo que colocamos en una plataforma de internet cinco de los ocho manuscritos que tengo en mi colección, que abrió la puerta, precisamente, a la difusión, literalmente universal, de los rollos, permitiendo a la gente, sentados en su casa, poder ver los rollos en una calidad de imagen de 1200 megapíxeles. Y creo que sos el único argentino en Israel que llegó a obtener un puesto con semejante responsabilidad, ¿no? Bueno, digamos, hay otros argentinos que han hecho grandes carreras universitarias, como lo fue, por ejemplo, el profesor Shalom Rosenberg, en Pensamiento Judío, que fue full profesor en la Universidad Hebrea de Jerusalén, en el campo del estudio filosófico medieval, o, por ejemplo, el caso del profesor Yossi Kaplan, que ganó también el premio de Israel en el campo de historia judía medieval, y hay otros, por ejemplo, en otros campos, como es, por ejemplo, los campos de la medicina, los campos de la economía, y en mi caso tuve la suerte de ser nominado en un tema que, obviamente, tiene un gran eco mediático, por el hecho de que los rollos de los muertos son un tema muy sexy. Vayamos a una pregunta un poco personal ahora. Sabemos que aquí se ha firmado un documental sobre tu vida, llamado Paternal. ¿Qué nos podés comentar sobre este film? Bueno, este documental nació en la mente, entre comillas, pérfida, de un cineasta argentino, Eduardo Yadlin, que, en ocasión de una de las visitas mías a Argentina, para participar en el Congreso Internacional de Patrística, organizado por la Universidad Católica de Cuyo, me hicieron un reportaje en el diario La Nación, precisamente para conocer qué hace un argentino en ese puesto, como curador de los rollos, y resultó ser que Eduardo leyó esa entrevista, y le resultó muy atractiva la información y mi persona, y empezó a seguirme, obviamente yo no lo podía saber, hasta que un día recibí un mail de Eduardo, que no lo conocía, diciéndome que quería hablar sobre mi persona, y quería producir un documental. Fijamos la fecha del encuentro, y la verdad que toda mi intención era convencerlo, que realmente no veía ninguna razón para un documental. Puedo entender por qué alguien quiere hacer un documental sobre Maradona, sobre Messi, pero en última instancia, el mérito de haber estudiado y haber progresado en el campo de la cultura, y a pesar de tener un cargo tan representativo, no lo veía que podía ser un tema para un documental. Y me acuerdo que después de estar hablando casi dos horas, al final Eduardo dijo, ahora estoy más convencido que hay que hacer este documental. Y así fue, así empezamos un proyecto que duró dos años, y en septiembre del año pasado, fue la premiere en el Cine Gumón, porque el proyecto fue patrocinado también y financiado por el Instituto Nacional de Cinematografía en Argentina, y bueno, y desde entonces empezó a ser proyectado en salas primero de la Ciudad de Buenos Aires y después en el país, y sé, por ejemplo, que ahora fue aceptada para un festival internacional de cine documental en Miami. Iba a ser en enero, pero por la pandemia lo corrieron en abril, y la verdad que me resultó muy extraño verme a mí en la pantalla grande, contando aspectos personales de mi vida, como así también sobre el tema de los rollos. Creo, Adolfo, igualmente que tenés ganado con creces semejante mérito. Y quiero decirles a todos los oyentes nuestros, que si se fijan en el chat, van a ver el link donde pueden ver ese documental desde su casa. Y quisiera ahora hacerle alguna pregunta al doctor Pablo Jankelevich, que también es argentino, que vive en México, y bueno, me gustaría saber cuándo te fuiste de Argentina, qué te movió irte, qué haces ahí, qué es el colegio judío, que nos cuentes un poquito sobre tu vida, sobre tu trayectoria, y sobre tu tarea en la Ciudad de México. Bueno, buenas. Aquí son las tardes, por allá no sé, son casi las noches. No, no, seis de la tarde. Pero en Jerusalén debe ser la medianoche casi, ¿no? Sí, sí, exacto. Bueno, ante todo, muchísimas gracias a Raúl, a Shimon, y a todos los que están detrás de esta pantalla, que son un montón, estoy viendo, son casi 250 personas. Son 230 pantallas. Sí, por eso, y muchas más personas. Bueno, muchas gracias por estar acá, y por escucharnos, y por conversar. Bueno, muy brevemente, porque se nos va a ir el tiempo, y aquí lo importante es Adolfo y el libro. Bueno, yo vivo en México desde el año de 1977, por razones de persecución política, salí de Argentina, y estudié en México, toda mi carrera profesional, mis grados y mis posgrados. Soy historiador, soy especialista en historia de México, del siglo XX y en historia latinoamericana, del siglo XX. Trabajo en el Colegio de México, que es una institución de educación superior, una de las más prestigiosas instituciones de educación superior, del mundo iberoamericano. y en este momento soy el director del Centro de Estudios Históricos de esa institución. Y entre otras actividades, desde hace ya algunos años, soy el coordinador o el director de la colección Historias Mínimas, en donde Adolfo ha publicado su historia mínima de los judíos en la antigüedad. Y muy brevemente a eso me dedico. Me dedico fundamentalmente a la historia de México contemporáneo, a la historia de América Latina contemporánea, doy clases, escribo libros, y dirijo esta colección, entre muchas otras cosas. Bueno, me gustaría que nos especifiques un poquito más cuál es la función de este Colegio Judio de México, a qué se dedica. Es el Colegio de México, el Colegio de México es una institución de educación superior, es una institución muy pequeña y muy, muy prestigiosa. Está especializada en estudios en ciencias sociales y en humanidades, y tiene licenciaturas, posgrados en maestrías y grado de doctorado en distintas disciplinas, en historia, en lingüística, en letras, en economía, en estudios ambientales, en sociología, en relaciones internacionales, etc. Es una institución de formación de académicos de altísima calidad y de realización de investigación en el terreno de las ciencias sociales y de las humanidades. Es una institución pública. Es una institución pública y es una institución que acaba de cumplir 80 años y cuyo origen, el origen de esta institución, es una casa, que así se llamó Casa de España, que es una casa fundada por el gobierno mexicano en el año de 1938 para dar acogida o para recibir a académicos y científicos exilados republicanos españoles. El origen del Colegio de México es una casa de refugio de científicos y académicos expulsados por el fascismo en Europa y esta casa luego se convierte en una institución oficial que se llama El Colegio de México. Ese es el origen del Colegio de México. Es una institución muy pequeña en comparación a grandes universidades en el Colegio de México. En total habremos aproximadamente unos 200 o 250 profesores y aproximadamente unos 700 estudiantes. Es muy, muy pequeña y está dedicada a la formación de científicos en ciencias sociales y humanidades con muy altos, llamemos, estándares de calidad académica. Bueno, muchas gracias. Ahora me gustaría pasar directamente a hablar sobre el nuevo libro y que quizás en un diálogo entre el doctor Jankelevich y el doctor Roitman puedan contarnos un poco acerca de este libro de los judíos en la antigüedad. Bueno, sí. Mira, para empezar, el libro forma parte de una colección. Esta colección toma el nombre, se llama Historia Mínima de. El origen de esta colección es un libro que hace el bestseller del Colegio de México. Es un libro que se llama Historia Mínima de México, cuya primera edición data de 1973, ha habido otras ediciones, pero digo que es el bestseller porque es un libro que se han vendido más de 17 millones de ejemplares. Tomando el nombre de Historia Mínima de, que es así un clásico en México, se decidió en el año de 2007-2008 crear una colección que tuviera las mismas características que aquella, Historia Mínima de México. ¿Qué es esto? Es una obra de síntesis dedicada a públicos, vamos, universitarios no especializados que a través de un lenguaje sencillo, llano, fuera capaz de explicar un proceso, una historia, una situación, un momento de la historia de la humanidad. De tal manera de que la colección de historias mínimas hoy tiene ya más de 70 libros y uno de ellos, de hecho, hasta la semana pasada, el último, ahora es el anteúltimo, es la historia mínima de los judíos en la antigüedad de Adolfo Reutemann. La semana pasada salió el último libro, que es una historia mínima del feminismo en América Latina, cuya autora es Dora Barrancos. Entonces, la idea es incorporar temas que el Consejo Editorial de esta colección valora como pertinentes para públicos amplios. Y hace muchos años, muchos años, no recuerdo Adolfo cuántos son, pueden haber sido cinco o seis años, en aquel entonces el presidente del Colegio de México, el doctor Javier García Diego, entró en contacto con Adolfo, supongo que en algún viaje a Jerusalén. Y luego Adolfo vino a México, bueno, Adolfo viene a México muy regularmente, y establecimos contacto y le hicimos una oferta de que escribiera una historia mínima de los antiguos judíos. En la idea de que había una historia mínima ya en proceso, no tiene nada que ver con esto, o por lo menos con la temporalidad, que es la historia mínima de Israel, que es la historia mínima que escribió Mario Schneider hace ya dos, tres años. Nosotros la hemos presentado este año. Y que se conversó también en esta misma plataforma hace algunas semanas. Bueno, entonces se le hizo a Adolfo una oferta de que escribiera un libro. Adolfo dijo que sí, pero que no ahora, que había que esperarlo, y lo esperamos. Y Adolfo terminó de preparar este libro, este libro a principios del año pasado, y se nos cruzó, bueno, una determinada cantidad de problemas, pero el mayor de todos es el que cruza la humanidad en este momento, que es el COVID. Entonces el libro se retrasó, se retrasó la imprenta, etcétera, pero finalmente salió. Y estamos ahora entonces para conversar sobre este libro, que tiene algunas peculiaridades y sobre ellas yo quería preguntarle a Adolfo, porque en realidad desde que Adolfo entregó el manuscrito del libro, no nos hemos vuelto a reunir hasta ahora. Hemos hablado mucho por correo electrónico y por WhatsApp. Pero la primera pregunta es, cuando tú recibiste esta oferta, Adolfo, nuestra, de que escribieras este libro para la colección, ¿pensaste en este libro tal como quedó publicado? Bueno, Pablo, como es propio de nuestra actividad científica como historiadores, me voy a tomar la libertad de corregir la presentación y formulación de la historia que vos presentaste. Originalmente, el día ese que ustedes nos invitaron, a mí, a mi mujer, Rosy, por cierto, mexicana, para conocerlos al grupo que está detrás del proyecto. Si recordás, la idea original de ustedes era escribir una historia mínima de los rollos del mar muerto. Esa fue la oferta. Y la verdad es que en ese momento la propuesta no me resultaba convincente, primero porque yo ya había escrito en su momento un trabajo, también orientado al público en general. Mi libro, que lo publicó Martín Arroca, del Grupo Planeta, en el año 2000, llama, el título fue Sectarios de Qumran, la vida cotidiana de los sesenios, donde realmente era una presentación sumaria de la problemática, por lo menos hasta el año 2000. Y mi sensación era que nuevamente me iba a tener que centrarme en un tema muy específico, con todo lo rico que representa el tema de los rollos. me pareció que la serie que ustedes proponían invitaba a ser un paso mucho más audaz. Y era presentar, no solo el tema de los rollos del mar muerto, sino en general una presentación sistemática de una de las épocas más fascinantes y tal vez de las más cruciales, no solo en la historia del pueblo judío, sino por lo menos de Occidente, que es la época del Segundo Templo. Es decir, a pesar de que el libro lo llamamos, precisamente por consejo de ustedes, con un título breve, los judíos en la antigüedad, ¿te acordás? La propuesta había sido los judíos en la época del Segundo Templo. Y el libro trata realmente de eso. Estamos hablando de una época que cubre casi 700 años de historia, que no es poco, y es una época crucial porque es precisamente la época, por lo menos en una parte de ella, porque el primer tramo, fase de esa época es lo que se llama la época persa, entre los siglos VI y IV. Pero a partir del siglo IV llegan los griegos al oriente y luego obviamente vienen los romanos y la época greco-romana sin duda que es crucial para la historia de Occidente. Occidente es el heredero del mundo greco-romano, pero por el otro lado también es heredero de otras dos grandes civilizaciones, la judía y la cristiana. Y el judaísmo histórico-rabínico y el cristianismo tienen como origen, como matriz de origen, la época del Segundo Templo, precisamente la época greco-romana. Y en ese sentido, yo vi la propuesta gentil de ustedes, viniendo de una institución tan prestigiosa como el Colegio de México, la posibilidad de poder crear una obra que me permitiera presentar lo que vos dijiste, una perspectiva sintética de una época enormemente compleja, donde la literatura obviamente puede llenar numerosas bibliotecas. Y contestando específicamente tu pregunta, me acuerdo, por ejemplo, el primero de los borradores que envié, donde me volviste a señalar, por si no lo había entendido bien, que no se puede presentar el libro con footnotes, con notas, a pie de página. Cosa de que es algo tan natural en los trabajos académicos. El libro que publiqué antes de este libro, que fue el que publiqué en el año 2016 en España, en Verbo Divino, del Tabernáculo al Templo, un libro de más o menos 300 páginas, como tiene también los judíos en la antigüedad, pero tiene 700 notas bibliográficas. Y en este caso me resultaba casi imposible de entender cómo puedo escribir un libro de esta naturaleza sin notas. donde todas las aclaraciones, todo tiene que formar parte de una misma narrativa. Así que ya el formato del libro era un desafío enorme. Es decir, además del tema que había tomado, cómo presentar una perspectiva sintética de 700 años en un número máximo, que me lo habías aclarado, de no más de 300 páginas, y además sin notas bibliográficas. Así que al comienzo me resultaba muy difícil imaginar que ese sería el resultado. Pero digamos, cuando finalmente nos pusimos de acuerdo, tienes toda la razón, muy, muy al principio de nuestras conversaciones estaban los rollos, era un libro en torno a los rollos, pero cuando ya tomó forma el proyecto sobre judíos en la antigüedad, tú habías pensado en el libro organizado en estas tres partes, es decir, la parte de el exilio babilónico, la parte de judíos y la parte de judíos romano. El libro tiene tres partes. El libro comienza con el exilio, con la destrucción del primer templo y el exilio judío a Babilonia y el libro termina con la destrucción del segundo templo. Es decir, es una larguísima historia de sucesivos encuentros civilizatorios, yo no diría culturales, civilizatorios, de babilonios, persas, griegos y romanos. Se dice fácil, pero pasaron casi 800 años y la comunidad judía sigue estando en Jerusalén. ¿Sí? Ajá. Esa es la historia que Adolfo cuenta. Es decir, ¿tú la habías pensado pautada así en estos tres grandes bloques al libro desde un principio? Bueno, mira, como sabemos en todo desarrollo intelectual siempre hay una prehistoria y la prehistoria de este proyecto comenzó todavía muchos años atrás cuando en el año 2007 otro argentino ahora van a creer realmente que es una mafia argentina. En este caso, cuando todavía no era, hoy es el doctor Marcelo Dorfman, en Marcelo trabajaba en todo esto y hoy ya lo es, parte integrante del staff del Instituto Melton de Educación Judía para la Universidad Hebrea de Jerusalén y en esa época él tenía como proyecto educacional utilizar la enseñanza a distancia para promover enseñanza y perfeccionar a docentes judíos y me propuso si yo podía escribir un curso sobre historia judía de la época del segundo templo y así fue, digamos, como bien sabés, los libros nacen en las cátedras, ¿no? cuando uno enseña los cursos y así empieza a formarse un libro. En este caso, ese curso fue el primer intento de reflexionar sobre esto y el gran problema, como sabemos, es cómo organizar los materiales. Entonces, ahí fue cuando me pareció que la división clásica en los libros que es tomando como parámetro las potencias imperiales que gobernaron la tierra de Israel no era simplemente un rasgo formal, sino que en realidad esas potencias fueron los que fueron conformando a la civilización judía en esos encuentros civilizatorios. Porque, por ejemplo, la época persa, como dije, más o menos se extiende desde el último tercio del siglo VI hasta el último tercio del siglo IV. Por un lado es el comienzo de la época del segundo templo, pero por otro lado es el último estadio civilizatorio en que el pueblo de Israel tiene contacto con otra civilización del oriente. En la época bíblica lo habían tenido con los cananeos, lo habían tenido con los egipcios y luego tuvieron con los asirios y luego con los babilonios y ahora con los persas. Son todos pueblos del oriente. A partir de finales del siglo IV las reglas del juego cambian, no solo para Israel sino para el oriente, cuando tienen que enfrentarse con Grecia. Y Grecia trae un nuevo paradigma civilizatorio, no solamente una nueva lengua. y eso hace que los judíos tengan que reacomodarse y redefinirse como civilización frente a los griegos. Y los romanos a nivel civilizatorio son la continuación de la cultura griega. Y en ese sentido el proyecto que había comenzado como te dije en el año 2007 para este libro decidí que no solamente iba a tratar de aspectos políticos o sociales sino tratar algo que para mí era fundamental que era la la vida espiritual que comprende la literatura y el pensamiento. Y de esa manera entonces el libro realmente hasta donde se puede eso llevar a cabo en solo 300 páginas y sin notas bibliográficas es un libro que comprende varias disciplinas en donde traté también como objetivo de traer al público información reciente sobre los temas a tratar. Por ejemplo el hallazgo de nuevos documentos escritos o de nuevos sitios arqueológicos o de nuevos artefactos arqueológicos que iluminan distintos aspectos para tener la sensación que no estamos frente a un libro de carácter arqueológico en el sentido de algo pasé sino es algo que hasta donde puede ser un libro que esté de alguna manera online con la realidad una realidad que obviamente todo el tiempo hay nuevos descubrimientos desde que yo entregué la última versión del libro obviamente desde entonces hay otros descubrimientos que si hoy tuviera posibilidad de abrir el libro buscaría dónde tengo que colocarlos pero otra vez lo que creo que se logró en ese libro y obviamente los lectores sean simplemente los lectores legos pero también los profesionales cuando lean ese libro es ver si pude recuperar cuál fue el espíritu de esos 800 años poder entender cómo esas civilizaciones con las que entró el pueblo judío en contacto definieron a la civilización judía porque el judía mismo los judíos y el judaísmo fueron tomando forma a partir de sus encuentros culturales es decir a diferencia de como muchos entienden el judaísmo que hay una esencia judía y esa esencia es eterna que incluso por ahí tiene un origen divino yo veo a los hombres como el resultado de la historia incluso me veo a mí mismo como resultado de una historia una historia personal familiar nacional continental y todo eso se resume en nosotros de la misma manera también el judío es el resultado de esa civilización y por eso los judaítas que fueron llevados al exilio en el siglo VI son muy diferentes de los judíos que viven la destrucción del templo en el año 70 y el libro sigue un poco más porque la civilización judía del segundo templo no se termina con la destrucción del templo el quiebre fundamental es con la con el fracaso de la revuelta de Barcojba el líder de la revuelta en el en el año 135 de nuestra era donde realmente lleva a los judíos en la tierra de Israel al borde del precipicio y a pesar que otra vez las raíces de lo que va a ser el rabinismo lo encontramos a finales de la época grecorromana es cuando a partir de ahí comienza el rabinismo a ir ocupando un lugar en la civilización judía y que en última instancia va a ser ese rabinismo el que va a definir al mundo judío en los próximos 2000 años hasta la época moderna por eso el bloque del judaísmo en el segundo templo hace a manera de buffer ¿no? entre la época bíblica que sin duda es la piedra fundamental de la civilización de Israel pero el judaísmo y los judíos del segundo templo no son los de la época bíblica son los resultados de esos encuentros civilizatorios si mira hay una cosa que es muy muy llamativa para la gente que no no tiene todavía el libro es la cantidad de es un libro de historia no es un libro de memorias no es un libro de leyendas es un libro construido sobre conocimiento histórico entonces lo que es muy impresionante y eso está en la primera parte la introducción a la presentación del libro es el problema de las fuentes es la diversidad de fuentes que Adolfo tuvo que consultar y conocer por supuesto para dar cuenta de procesos literalmente milenarios y para dar cuenta de lo que se sabe y de lo que aún no se sabe y que no sabemos si se sabrá para poder cotejar digamos documentación de carácter claramente teológico o religiosa contra documentación contra documentación histórica generada a partir de artefactos culturales como tablillas monedas restos arqueológicos etcétera para dar cuenta de cotejos o contrastes entre relatos digamos mitológicos o teológicos o míticos y productos digamos reales de estas comunidades a lo largo de centenares de años esto es una dificultad adicional es no es cualquier historia la que se cuenta en donde podemos ir a un archivo y encontrar documentos sino que hay que manejar desde infinidad no una infinidad pero es una enorme diversidad de lenguas que son las que habla Adolfo hasta la interpretación de artefactos culturales piezas piezas de barro piezas de de metal monedas etcétera ¿no? así comienza el libro y creo que esto le da digamos una capacidad de recreación o de restitución histórica a un relato en donde naturalmente se mezcla lo mítico de la propia construcción bíblica y el libro da cuenta de esto es decir en el libro también se puede leer entre muchas otras cosas como una historia de los textos sagrados los momentos en que estos textos se empezaron a construir es decir la Torah no existió desde siempre ¿sí? y tardaron centenares de años en escribirla ¿sí? bueno esa historia también la cuenta Adolfo la historia de cómo se fue normalizando ¿sí? lo que hoy se piensa o se reconoce como cultura judía o fundamentos de esa cultura judía en donde no siempre fue así un poco retomo lo que dice Adolfo de dar cuenta de un proceso que es resultado de una historia que no fue dado así y para siempre sino que se tardaron miles de años en nosotros hoy reconocer determinados rituales determinadas normas determinadas creencias no siempre se creyó así o no siempre se creyó de la misma manera tal cual vos sabes Pablo mientras vos hablabas yo sé que el propósito de este encuentro es el libro y mi persona pero no puedo dejar de señalar que de la misma manera que un actor sea un actor de teatro o de cine su trabajo es el resultado también de las directivas que recibe del director en mi caso por ejemplo fue un trabajo teta-tet contigo en donde me ibas dirigiendo incluso a veces marcándome las pautas que yo tenía que seguir y que no me desviara del camino recordándome todo el tiempo cuáles son las líneas del proyecto y precisamente entonces teniendo en cuenta que tu campo académico tenemos en común la historia pero tu historia es mucho más reciente y las fuentes en este caso mucho más al alcance con todos los problemas que siempre la historia tiene pero obviamente frente a la antigua que a veces todo lo que tengo de ciertos temas es por ahí una moneda o un resto un edificio es todo lo que tengo y ahora tengo que escribir sobre el tema ¿sí? mi pregunta era ¿qué te pasó a vos ahora no solamente como editor del libro sino como lector e historiador y además como judío de una época que no es tu especialidad académica si acaso por ejemplo el libro te presentó una perspectiva que realmente no habías pensado sobre esa época bueno el libro también fue un desafío porque efectivamente una cosa es hacer historia de la Francia contemporánea de la segunda guerra mundial de la revolución mexicana de la revolución de independencia estadounidense y otra cosa es hacer historia de en un libro de 300 páginas sintetizar la historia de casi un milenio de cinco civilizaciones que no son cualquiera civilización son las civilizaciones que dan raíz a nuestra civilización y trabajar con no sé ocho nueve idiomas lenguas en donde del cual es erudito Adolfo y donde Adolfo había que explicarle que su público no era un público erudito ¿sí? y eso fue muy difícil porque la colección apunta a la difusión del conocimiento para públicos grandes y grandes no en el sentido de grandes ignorantes sino en el sentido de públicos que no tienen por qué tener alguna especialización en el tema sino que justamente el libro sea una introducción a el tema por eso los libros terminan con una selección de bibliografía que se recomienda el autor recomienda para aquellos interesados en seguir leyendo es decir la idea era de que el lector no se espantara ¿sí? con setecientas notas explicando el origen en arameo en griego ¿sí? en egipcio en hasta llegar a la versión en español el hecho en español lo hecho en español no es poca cosa es un libro para público en español porque esta es otra cuestión tenemos digamos una una producción interesante basta sobre cultura histórica judía pero judíos en la antigüedad pero en español no hay demasiado el desafío de la colección es poner esto en idioma español para el público iberoamericano entonces la labor de traducción de Adolfo también llega hasta el español porque Adolfo puede escribir puede escribir en inglés puede leer el arameo puede leer el hebreo antiguo el palio hebreo etcétera etcétera para qué ponerlo en español finalmente ¿sí? entonces el desafío también fue llamémosle si queremos hasta lingüístico para que termine en este libro de poco más de 300 páginas contando contando casi mil años de historia bueno me hiciste trabajar más de la cuenta digamos me resultó mucho más fácil trabajar con colegas que para las dimensiones de tus épocas es como trabajar el ayer digamos trabajar a los aztecas es trabajar el antes de ayer digamos son 500, 600, 700 pero muy interesante realmente muy interesante y a la hora en que fueron pensados estos libros es decir hay un hay un un estudio en torno a qué hay en el mercado en con qué vamos a competir hay algo similar no hay algo similar y yo diría que no hace mucho 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 muchos años que no se publica un libro de síntesis repito de síntesis histórica tan tan abarcador tan erudito en lo que reconstruye hasta detalles más o menos impresionantes para contar una historia y la historia en realidad se podría sintetizar tú me corregirás Adolfo como la historia de la construcción de ese pueblo y de esa cultura hasta un momento central que es el nacimiento del cristianismo y los primeros afluentes de la cultura judía en la construcción de una nueva civilización que será la civilización cristiana pero mira como nos estamos acercando ya al final del encuentro me parece también adecuado hacer mención de otras dos personas que acompañaron mi proceso nosotros bien sabemos que todo proceso de creación tiene que estar acompañado en la medida de lo posible por la humildad mucho más cuando la pretensión es hablar de una época como dije de las más cruciales en la historia del hombre por lo menos para la mitad del globo terráqueo y esa mitad influyó en la otra segunda mitad del globo terráqueo porque lo que pasó en occidente especialmente con la civilización judío cristiana luego terminó formando otras civilizaciones en el oriente que se vieron también dominadas por esta civilización y en este caso por ejemplo yo decidí que varias partes de mi manuscrito mandárselo a dos personas diferentes diferentes también por su formación uno el licenciado Pedro Barrado que es un teólogo católico de Madrid que él también ha escrito libros dirigidos al público en general ha sido también director de colegio y es editor de una editorial católica prestigiosa de España la PPC de Madrid y obviamente porque cuando yo llegaba al tema ya acercándome a la época de Jesús me era muy importante saber si no cometía algún tipo de error o caer en los prejuicios que obviamente somos seres humanos también los historiadores aunque parezca difícil de creer si son seres humanos y por lo tanto si yo utilicé alguna expresión o algo que desviara mi atención es precisamente de la objetividad académica y por el otro lado otro lector y un intelectual que aprecio muchísimo Mario Weinstein que durante muchísimos años fue el editor de un seminario en español en Israel muy prestigioso Aurora tradujo por ejemplo al hebreo a Ernesto Sábato y además que tiene también una muy profunda formación como historiador y también quería a él por el lado judío que leyera el trabajo y ellos acompañaron esto y digo esto porque el libro además de los capítulos que hemos señalado tiene también dos apéndices y esos apéndices también tienen una razón de ser en la obra uno en donde sintéticamente trato de mostrar desde cuándo el pueblo de Israel se ha interesado en la época del segundo templo y aunque parezca llamativo el pueblo del libro no se interesó mucho en esta época es cierto que tiene al gran historiador judío Flavio Josefo que es el gran historiador de la época que sin él obviamente no hubiera tenido mucho yo que escribir porque Josefo es el que le pone orden a la época del segundo templo pero por ejemplo es una gran paradoja que el pueblo judío que se puede sentir muy orgulloso de Josefo nunca se interesó en él hasta la época moderna todos los manuscritos de Josefo son todos cristianos no judíos a excepción de un eco de la obra de Josefo en el Yosipón que es una obra en el sur de Italia en el siglo X y después algo a partir del siglo XVI con Azaria Minaidomim en Italia y luego el gran desafío intelectual fue el segundo apéndice y eso fue el resultado de este tipo de conversación como tuve contigo con Mario que me dijo ok y ahora qué valor tiene todo lo que hiciste es decir nosotros nos interesa la historia porque nos interesa nos tiene que convencer nos gusta la historia de saber lo que pasó pero la época del segundo templo tiene un un plus que no tiene cualquier otra época es la época más parecida a la época actual en la que vivimos hoy en día y eso se debe a que hay elementos estructurales que solamente se encuentran en la historia milenaria varias veces milenaria del pueblo israel solo en la época del segundo templo y solo en la nuestra por ejemplo es una época en donde existen el centro y las diásporas porque comenzaba siendo el exilio es decir los judíos fueron forzados a emigrar y fueron llevados al exilio primero por los asirios y después por los babilonios pero después los judíos siguieron viviendo ahora por propia voluntad en muchos casos en la diáspora en esa dispersión judía siendo obviamente la tierra de Israel era el centro y el centro oficial porque estaba en Jerusalén el templo de Jerusalén hoy tenemos el centro que es el estado de Israel donde lentamente se va transformando la cantidad de judíos en la tierra de Israel en el centro demográfico del pueblo de Israel todavía no lo es y luego tenemos las diásporas la dispersión judía y en esas dos épocas es cuando el pueblo de Israel se tiene que definir y redefinirse constantemente frente al otro frente a culturas que lo obligan a redefinirse sucedió con los griegos y sucede nosotros en la época global contemporánea son las únicas dos épocas en las que en la tierra de Israel hay un momento de independencia por ejemplo en la época de los macabeos aproximadamente 100 años mediados del siglo segundo y mediados del siglo primero y hoy vivimos en un estado de independencia en el estado de Israel y es interesante saber qué pasa cuando los judíos tienen un estado independiente en la antigüedad la prueba no terminó muy bien y hoy vivimos enormes crisis sociales en el propio estado que tiene que ver por la razón misma que los judíos viven en su estado independiente y tienen que articular su vida frente a una civilización global y los judíos quieren preservar su identidad hace dos mil años la lucha era entre el helenismo y el judaísmo y hoy la polémica en el actual estado de Israel es entre ser un estado judío ser un estado democrático me pareció que el libro también podía iluminar ese aspecto del ayer y del hoy Adolfo si me permitís interrumpirte tengo muchísimas preguntas y muchísimas cosas esto podríamos quedarnos horas y horas conversando sobre esto recuerdo que aquí es casi medianoche si yo sé pero antes de dejarte ir a dormir necesito preguntarte algunas cosas realmente primero lo primero que quiero decir es que el libro es apasionante y quiero invitar a todos aquellos que quieran adquirir ese libro lo pueden hacer a través de Amazon en la forma en papel o en digital y también en otras plataformas que le podemos proporcionar y me gustaría charlar contigo un poquito Adolfo específicamente sobre el tema de los rollos del mar muerto me gustaría que nos cuentes quién los escribió cuándo un poquito sobre los rollos bueno Simón hubiera sido más fácil la pregunta si me hubieras preguntado sobre Dios vos lo que pretendés es lo que pretendía también Pablo y la gente del colegio que escribiera una presentación sintética sobre los rollos del mar muerto muy obviamente muy brevemente estamos hablando del mayor descubrimiento arqueológico no solamente en la historia del pueblo de Israel sino a nivel mundial en el siglo XX y decimos que es el más importante hallazgo no porque los medios de comunicación lo digan no porque sea fake news es porque es un punto de inflexión en el conocimiento lo que nosotros creíamos que era la realidad en este caso la época que generalmente se la conoce como la época de Jesús o la época grecorromana antes de los rollos hoy es una historia totalmente diferente después de los rollos y eso y espero Pablo que coincidas conmigo creo haberlo puesto de manifiesto en el libro es decir cuando nosotros tratamos de entender la historia del pueblo judío yo me formé en mi formación judía en la comunidad de Buenos Aires con el libro de Shimon Dubnov que fue un aporte importantísimo en la historiografía judía para fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX hoy estamos en otra civilización los rollos del mar muerto nos han permitido recuperar un pasado perdido y la memoria perdida del pueblo de Israel porque en realidad en la formación tradicional de los judíos la época del segundo templo es irrelevante irrelevante lo único que conocen los judíos generalmente de la época del segundo templo son los materiales que nos llegaron dentro de la Biblia hebrea y me imagino que buena parte de los judíos en su formación nunca recuerdo que hayamos leído el libro de Daniel que es una obra de la Biblia hebrea del siglo II antes de nuestra era ¿sí? y ese libro de carácter apocalíptico ningún judío común realmente lo conoce tampoco los judíos se forman leyendo a filón de Alejandría o la literatura apócrifa y eso es antes de los rollos del mal muerto el próximo libro que los judíos después de la Biblia hebrea leen es la Mishnah estamos hablando de alguien que recibió educación judía que es la primer gran obra y logro intelectual del rabinismo fines del siglo II comienza el siglo III con Judá el príncipe y luego por supuesto la literatura talmúdica especialmente el de Babilonia y los midrashim y después ya el judaísmo medieval es decir ya es claramente la línea rabínica nosotros estamos hablando de una época pre-rabínica y los rollos del mal muerto son testimonio de eso de los manuscritos bíblicos más antiguos del mundo de libros que no sabíamos que existían y por eso como siempre nosotros cuando decimos qué es el judaísmo es según lo que leímos y lo que creemos que produjo el pueblo judío pero hoy sabemos que el pueblo judío produjo literatura que nunca hubiéramos imaginado que los judíos producían no sabíamos que los judíos por ejemplo tenían tanto interés en la astronomía en la astrología en la magia nosotros por ejemplo nos vemos como un pueblo que ha renegado de la magia eso es parte del mundo pagano mientras que vemos que en los rollos del mal muerto tenemos exorcismos que era una práctica legítima entre los judíos en realidad lo que los rollos del mal muerto hicieron es cambiar toda nuestra perspectiva civilizatoria y hoy ya no podemos ver el judaísmo solamente a través de la lente rabínica Adolfo entonces los rollos que se encontraron difieren de la actual Torah que nosotros conocemos bueno es mucho más compleja la pregunta la Torah es solamente una parte una tercera parte por lo menos en la división tripartita clásica de la Biblia hebrea en Qumran tenemos de unos mil manuscritos la mayoría muy fragmentados un cuarto son manuscritos de la Biblia hebrea físicos es decir el testimonio físico de esos libros que han conformado de la civilización occidental y sin duda en la historia del hombre en tanto tal no importa uno si lo es judío o no lo es que no pueden imaginar la historia del mundo sin la Biblia el testimonio físico de esos libros se encontraron entre los rollos del mal muerto y entre ellos también hay testimonio de manuscritos de la Torah pero lo que nos muestran estos manuscritos es que la versión que nosotros tenemos de los textos que nosotros obviamente la tradición lo transformó que es la palabra divina que es textos inspirados que es lo que llamamos la versión masorética o tradicional es el resultado como no puede ser de otra manera y obviamente Pablo no se va a caer de la silla cuando digo es el resultado de la historia en la época del segundo templo los judíos podían tener en la mano el mismo libro pero no la misma versión que podían diferir en palabras en frases enteras en secciones que en una versión existe y en otra versión no existe a alguno de nosotros se nos ocurriría entregar a la sinagoga en Buenos Aires en Ciudad de México o en Tokio y preguntar de qué edición de la Torah están leyendo que es un logro civilizatorio inimaginable que un pueblo haya podido conformar su unidad sin territorio incluso sin una misma lengua porque los judíos hablaban muchas lenguas pero los textos sagrados fueron los que le dieron unidad a ese pueblo y de esa manera el pueblo judío pudo superar los límites del espacio y del tiempo a través del texto en un artículo que que nació como clase magistral en la biblioteca nacional de México y lo llamé la civilización judía una civilización librocéntrica el pueblo de Israel conformó su civilización en derredor de un libro que obviamente después se reprodujo en la civilización cristiana nosotros en derredor de la Biblia hebrea ellos de la Biblia cristiana o el Nuevo Testamento y luego obviamente el Islam con el Corán es en derredor de un libro y podemos definir que toda la civilización judía no es más como alguien lo dijo que no es más que un comentario a pie de página de la Biblia hebrea todos en última instancia siempre volvemos a ese libro quien más o quien menos siempre lo tenemos en mente y si no está en nuestro subconsciente Adolfo te pregunto ¿por qué digamos esos rollos se autoexiliaban en el desierto? o sea ¿cómo los encontraron? ¿cómo fue la búsqueda en el desierto para encontrarlos y cuándo? bueno los rollos por ahí para ir finalizando mañana todavía tengo que trabajar los rollos fueron hallados según cuenta el mito por beduinos de la tribu de Tamire allá para fines del año 46 o mediados del verano del 47 próximos en una cueva que hoy llamamos la número 1 próximo un lugar que se llama Qumran que es el nombre moderno a unos restos de edificios que se encuentran localizados al norte del mar muerto en la costa noroccidental aproximadamente a unos 40 kilómetros al este de Jerusalén y a partir de ahí entre 1946 47 y 1956 en 11 cuevas próximas todavía a Qumran la más alejada está más o menos unos 3 kilómetros al norte de Qumran se hallaron 25.000 fragmentos de manuscritos y por eso y otra vez volviendo a lo que antes Pablo quiso decir cómo se construye el tema de la historia del judaísmo del segundo templo piensen ustedes en un gigantesco rompecabezas porque Pablo de hecho es lo que tuve que hacer en la obra ¿no? un rompecabezas es decir tuve que hacer referencia a una infinidad de hallazgos en algunos casos fragmentos en algunos casos monedas en otros casos edificios en otros casos cementerios ¿sí? pero a nadie le interesa leer un libro con una lista de catálogo lo que hay que hacer ahora es crear una narrativa una historia coherente no solamente eso sino entender procesos es decir es una perspectiva de cómo funciona la historia es como si fuera un mecanismo que yo trato de entender cómo entender sucesos porque todos somos el resultado de procesos y que solamente con la perspectiva del tiempo puedo entender cómo lo qué es lo que pasó por eso no hay pregunta más carente de significado cuando le preguntan a alguien qué es lo que va a pasar bueno quién puede decirlo más que allá que un adivino quién puede saber lo que va a pasar en realidad buenas cosas de lo que sucedió en todos los últimos años nadie tuvo idea ni lo pudo entender no sabían no sabían que iba a venir la primavera árabe no podían imaginar que Trump iba a transformarse en el presidente de los Estados Unidos ¿por qué? porque para entender procesos necesito perspectiva y en el caso del judaísmo antiguo ya tengo aproximadamente entre 2500 y 2000 años de perspectiva entonces puedo entender qué es lo que nos llevó a estar donde estamos y en algunos casos por ahí darnos de alguna manera por ahí como si estuvimos en una caverna oscura ¿sí? prendiendo a alguien una linterna iluminar y por ahí tener algo de qué puede llegar a pasar como lo digo en el libro en historia como yo la veo la historia antigua es el único laboratorio social del hombre yo no puedo saber lo que fue lo que habrá de ser pero puedo saber lo que pasó y a pesar de que la historia nunca se repite los hombres siguen siendo hombres y cuando entiendo cómo funcionan los hombres cuando ciertas condiciones se dan puede ser a veces la clave para poder entender la realidad en la que vivimos hoy porque en última instancia mi lectura de historiador es desde el hoy no estoy describiendo la época cuando la estoy viviendo no soy Josefo que está describiendo la destrucción de Jerusalén y él está viendo y participando de esa destrucción yo lo hago con una perspectiva de dos mil años que es mi ventaja pero obviamente también mi desventaja porque tengo que reconstruir en mi conciencia un mundo que no existe y que me resulta para mí también extraño porque los hombres esos no eran como lo somos nosotros no veían el mundo como nosotros lo que para nosotros es obvio no lo era para ellos y lo que era obvio para ellos no lo es para nosotros y en este caso ese juego entre el ayer y el hoy creo que está en el secreto del libro Adolfo antes de dejarte ir a dormir te voy a pedir una última reflexión y es ¿por qué te parece que los rollos encontrados en Gunran son tan valiosos para el pueblo judío y para la humanidad y si marcan un paradigma en la historia? yo diría que los rollos del mar muerto nos permiten por un lado releer de una manera novedosa fresca los datos que nosotros ya conocíamos antes y a ellos se le agregaron lo de los propios rollos hoy por ejemplo no podemos leer como leíamos antes a Josefo o a Filón o a Pablo o entender las palabras de Jesús o el mensaje de Juan Bautista a pesar de que los libros que han tratado estos personajes de esta época pueden llevar llenar varias bibliotecas los rollos del mar muerto han cambiado nuestra perspectiva de la historia y en ese sentido los rollos del mar muerto son un aporte crucial para el estudio de la civilización judía pero como dije esa civilización judía de esa época que los rollos son el producto intelectual y literario de esa época es una época pre-rabínica y pre-cristiana significa que ahora se han transformado en la llave no solamente para entender el judaísmo de esa época sino el judaísmo que se desarrolló a partir de esa época y que nosotros somos los herederos somos el resultado de esos procesos y de la misma manera sucedió con el cristianismo es decir el cristianismo es el resultado de esos procesos obviamente cada una de esas civilizaciones tomó caminos diferentes otra vez por la historia por las experiencias históricas que tuvieron que vivir los hombres que pertenecían a estos dos grupos civilizatorios pero los rollos es como están en el en la encrucijada precisamente cuando los caminos se dividen y por ahí para terminar si hablamos de esa división quiero terminar por ahí con una anécdota que creo que viene a cuento uno de los momentos claves en el diálogo judeo-cristiano sucedió en la década del 60 con el concilio vaticano segundo no hay ninguna duda que es un punto de inflexión en las relaciones judeo-cristianas y el resultado político de ese cambio de perspectiva de la santa sede hacia el mundo judío se manifiesta en 1993 con el establecimiento de relaciones diplomáticas entre la santa sede y el estado de israel que se ve como el estado no solamente de los judíos sino que se autodefine como estado judío todos pueden entender qué significó eso en las relaciones entre judíos y cristianos después de dos mil años de persecuciones expulsiones quemas de judíos de libros y es muy interesante que en julio de 1994 por iniciativa de la santa sede una exhibición de los rojos del mar muerto que ha sido enviada por la autoridad de antigüedades de israel a los estados unidos después de estar en en washington en new york y en san francisco cuando están empacando los artefactos y los rollos para devolverlos al estado de israel la santa sede le pidió al estado de israel que la exhibición llegue a roma y en julio de 1924 los rojos no muertos fueron puestos en exhibición en una sala contigua a la capilla sextina como se puede imaginar el vaticano no necesita los rollos del mar muerto para que venga el turismo sin fiar que no lo hizo con ese propósito el propósito fue que la misma iglesia nada menos que la santa sede veía en los rollos del mar muerto la metáfora de un nuevo momento civilizatorio entre judíos y cristianos porque los rollos del mar muerto vienen de una época en que todavía no hay judíos rabínicos y no hay cristianos sino judíos sean judíos piadosos sean esenios fariseos samaritanos pero ese pueblo judío fragmentado es la matriz de la cual va a nacer el judaísmo rabínico y como dije también el cristianismo y por eso creo que la fuerza de los rollos del mar muerto más allá de obviamente los los claros aportes académicos históricos literarios teológicos está que realmente le permitió a los judíos y cristianos recuperar una memoria perdida de cuántos judíos y cristianos tienen en común y creo que eso es un mensaje muy valioso como como bandera de diálogo para reforzar el diálogo interconfesional muchísimas gracias Adolfo ahora sí Laila Todd muchas gracias esperamos volver a contar contigo el año próximo en una de tus interesantes charlas que realmente son son apasionantes me gustaría pedirle a Pablo si quisiera decir algunas palabras de cierre no mira yo quería si se puede me voy a demorar aproximadamente un minuto hacer dar lectura a un pequeño párrafo que escribió Adolfo en relación a este libro adelante Pablo y que dice así la época de Jesús como se le conoce en círculos cristianos o la época del segundo templo según la llaman los judíos representa uno de los momentos clave en la historia de la humanidad en ese tiempo la sociedad judía antigua vivió profundas mutaciones sociales e intelectuales cuyas influencias son rastreables en los fundamentos de la cultura greco latino y judeo cristiana el propósito de este libro dice Adolfo es presentar de manera sumaria y actualizada la historia política social religiosa e intelectual de los judíos en la época del segundo templo para ello y con una mirada crítica se expone y evalúa una diversidad de relatos e interpretaciones sobre este momento de la historia de occidente y esta última parte la subrayo en particular en lo que escribió Adolfo junto a propósitos estrictamente académicos este libro tiene aspiraciones de corte humanista orientadas a promover en los lectores judíos y no judíos una aproximación crítica al pasado de la sociedad judía exenta de apologías y de etnocentrismos Adolfo alienta la esperanza de que esta perspectiva ayude en la promoción de una conciencia pluralista y tolerante en un tiempo en el que los extremismos y la sin razón nos envuelven y nos abruman yo los invito a leer este libro porque no solo nos explica no solo nos explica de dónde vienen los judíos sino también nos ayuda a entender muchas de las cosas de lo que están pasando y como decía Adolfo muchísimas de las cosas que están pasando entonces yo les agradezco muchísimo y espero verlos pronto en algún otro momento muchísimas gracias Pablo gracias Pablo por tu buena participación un abrazo grande saludos a Rosy te los daré Raúl y a todos ustedes muchas gracias a ambos Adolfo y a Pablo en nombre de Amigos por Israel muchísimas gracias por haber permitido habernos permitido compartir este espacio con ustedes tan enriquecedor y bueno ahora hay que comprar el libro y leerlo no nos queda otra porque así entenderemos mucho más no quiero dejar de invitar a todos nuestros amigos para el próximo miércoles a las 18 horas que tenemos una interesante charla con la licenciada Diana Wang que es psicóloga escritora y conferencista y nos va a hablar sobre el desafío de superar los tiempos difíciles recursos para seguir adelante a pesar de todo los esperamos el día miércoles a las 18 y bueno que estén bien y muchísimas gracias por haber compartido este espacio con nosotros muchas gracias chau entonces la delato bye